Voten en boleta. Muchísimas gracias a todos por estar acá, en la mesa. Especialmente a usted, Doc, que como todos saben, iba a estar Conrado Stoll, pero como estuvo en vínculo estrecho con un COVID positivo, no pudo, así que gracias. Te llamamos y viniste como buen médico. Era una urgencia. Claro, una urgencia vino. Y tenemos un video de Conrado que nos explica todo. ¿Vamos a verlo? Juanita, te pido disculpas que no voy a poder estar en tu comida. Literalmente, cuando estaba estacionando el auto para venir, para llegar, me avisan un productor de un programa en que estuve ayer, viernes, en que alguien dio positivo. Así que eso se define como contacto estrecho. Y a pesar de que estábamos a dos metros, que estuve 15 minutos, y ni siquiera hablábamos frente a frente, yo hablaba a cámara, lo correcto y seguro es que yo me aísle por la seguridad de los demás. Te agradezco muchísimo la invitación y espero que alguna vez la podamos hacer. Muchas gracias.